La pandemia nos ha enseñado que no hay que llegar a las autopsias, que no hay que llegar cuando ya las situaciones son irreversibles. Cuando se ha traspasado la línea de no retorno, por ejemplo en este caso, en la violación de los derechos de los colombianos, hay que prevenir las violaciones de derechos de los colombianos. Y esa es la función preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación. Diciéndole a los funcionarios públicos, no abusen de los recursos públicos, no aprovechen la contratación para pagar favores particulares o para entregarle las posiciones a nivel territorial o nacional a los amigos. Prevenir es evitar que se vulnere un derecho. Prevenir es una alerta para proteger los derechos de los colombianos. Por eso hemos dicho, la Procuraduría nos defiende, la Procuraduría nos protege. Para eso estamos. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co Joya Logo Do ¡Gracias!